Ahí es donde vas a estar con tu hermano, vas a ver más todavía, ahí sí vas a ver hielo, blanco, más bonito todavía va a ser esto. Este es el Vierno del Azul, claro, ahí tú vas a ver un montón de niebla, ahí sí vas a disfrutar en verdad lo que es la niebla. Y luego vas a decir, ya me quiero ir. La mierda está blanca. Cuidado, no, 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 despacio, despacio, despacio.